Para que siga bailando bonito y sabroso en esta noche Por aquí en la pista, por aquí en la mantequilla Salud para todos los alumnos egresados Avanzamos con esta temita para ustedes Pero mira como lucho en su figura Como mueve mis caneras al bailar Esa nera es Catalina la locura Cuando baila tiene fuerza de la caja Se levanta, se levanta que ella va a ser Y que el ritmo no me bruta de verdad Esa nera se puso canelosa Que no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina no sale del corazón Pura sabrosura y puro vacilón Que compadre mira nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Con esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina para gozar el pachangón Como la bailas tú candita Como la bailas tú así se baila Como la bailas tú candita Como la bailas tú así se baila Aquí tenemos a bailar en mi cunga Porque eres solo una cunga vera Y como mueve de la cintura Y avanza el ritmo con tus caderas Como la bailas tú candita Como la bailas tú así se baila Como la bailas tú candita Como la bailas tú así se baila Pasas bailando y todos se miran La generación soy encantadora Tú me contagias con toda alegría Y esa sonrisa cautiva ahora Como la bailas tú candita Como la bailas tú así se baila Como la bailas tú candita Como la bailas tú así se baila Vaya bailando Vaya bailando bonito parecido Un poco más Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 La pura es el gasudad, oye viste nena que esto es que no hay labura Por esto bailando con la reina donde queda, pon el sal ese cuando mueve tus caderas ¡Rico, rico, rico! Baila como Juana la Cubana, el ritmo que se siente se avanza como un jugo de manzana Baila como Juana la Cubana, un beso pa' delante y un beso para te pero con ganas Baila como Juana la Cubana, el ritmo que se siente se avanza como un jugo de manzana Baila como Juana la Cubana, el vierno baila la Juana, me queda hasta las seis de la mañana Baila como Juana la Cubana Háganle una rueda a Juana, porque ella empezó a bailar Esa morera como Juana, como es la basura Baila este ritmo con la pura sabrosura, oye viste nena que esto es que no hay labura Por esto bailando con la reina donde queda, pon el sal ese cuando mueve tus caderas Baila como Juana la Cubana, el ritmo que se siente se avanza como un jugo de manzana Baila como Juana la Cubana, un beso pa' delante y un beso para te pero con ganas Baila como Juana la Cubana, para seguir en ritmo que tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana, viendo bailar a Juana me queda hasta las seis de la mañana Baila como Juana la Cubana Música 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 Música